El IPC se situó en septiembre en el 1,5% interanual, ocho décimas menos que el mes anterior. Es la tasa más baja desde marzo de 2021. Se confirma el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística hace dos semanas. Influyó más la bajada del grupo del transporte, casi un 4%, principalmente por la caída de precios de gasolinas. Alimentos y bebidas no alcohólicas se moderaron siete décimas hasta una subida del 1,8%, la tasa más baja desde septiembre de 2021. Descendió el precio de aceites y grasas, aunque el aceite de oliva subió en un año un 10,3%. El chocolate es el alimento que más sube, un 20,7% interanual. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, se situó en el 2,4% interanual, tres décimas por debajo del mes anterior. En la comparación mensual, los precios bajaron seis décimas. Por zonas del IPC subió más en un año en Asturias y País Vasco, un 1,8%. Aumentó menos en Cantabria, un 1%.